Lucerito Jordi, tú te sientas con ella a platicar 10 minutos, es talentosa, abre la boca para cantar y dices, ¿qué está pasando? Es inteligente, es súper linda, guapa, o sea, es un... Sorpresa, Eduardo Capetillo y Lucerito Mijares hablan de su química en la canción. Porque era una de las películas que teníamos guardadas nosotros. Pues yo también, pero pues, no sé qué pasó. ¡El suelo! Que tiene un regalo. Romance a la vista, Eduardo Capetillo y Lucerito Mijares lo cuentan todo. Sí, a mí me encanta, amé feliz, pero no sé aquí. No, fíjate que yo me sentí muy bien, ¿eh? Rompe el silencio. Eduardo Capetillo y Lucerito Mijares desatan rumores. Hay amor o amistad. En el emocionante mundo de la música y el entretenimiento, las nuevas generaciones de hijos de famosos están comenzando a captar la atención del público de una manera sorprendente. Un claro ejemplo de esto es la reciente colaboración entre Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares. La reciente canción de Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares ha captado la atención de los fanáticos y críticos por igual. El tema, titulado Vas a decir que sí, no solo destaca por la fusión de los talentos de estos jóvenes artistas, sino también por la química palpable entre ellos. La canción mezcla una melodía cautivadora con letras emotivas, ofreciendo una experiencia auditiva única, que resalta tanto el carisma como la habilidad vocal de ambos intérpretes. Eduardo Capetillo Jr. reveló en una entrevista que esta colaboración no fue algo que surgió de la noche a la mañana. De hecho, mencionó que la canción se había encargado hace dos años, pero no fue hasta que conoció a Lucerito Mijares, que encontró la pareja musical perfecta. Según Capetillo Jr., la química entre ambos artistas fue inmediata y natural, lo que facilitó la creación del tema y fortaleció su relación amistosa. La relación entre Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares ha sido muy comentada en los medios y entre los seguidores de ambos. A través de diversas entrevistas, tanto Capetillo como Mijares han compartido detalles sobre cómo su amistad comenzó de manera orgánica y sin forzamientos. Según Capetillo Jr., el equipo de los herederos en Juego de Voces tuvo un papel importante en el desarrollo de esta amistad, ya que compartieron tiempo juntos, disfrutaron de comidas y vieron programas en conjunto, lo que permitió que su relación se desarrollara de manera natural. Eduardo también ha expresado su admiración por Lucerito, destacando que le gusta todo sobre ella. La describe como una persona carismática, talentosa y altamente preparada, cualidades que, según él, se deben en gran parte a la educación y los valores que le han transmitido sus padres. Esta apreciación no solo se refiere a su habilidad como artista, sino también a su carácter y la forma en que se comporta como persona. Es inevitable que la colaboración de Capetillo Jr. y Mijares sea comparada con otros dúos musicales exitosos. Un caso notable es la canción Dime cómo quieres de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, lanzada en 2021. Esta canción no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó el inicio de una relación romántica entre los dos artistas. Muchos seguidores han comenzado a especular si la colaboración entre Capetillo Jr. y Mijares podría tener un desarrollo similar, sugiriendo que podría ser el inicio de una nueva historia de amor en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, tanto Eduardo como Lucerito han señalado que, por el momento, están enfocados en sus carreras musicales. La atención y el entusiasmo que han generado con su nueva canción demuestran su compromiso con su arte y su deseo de construir una sólida carrera en la industria musical. El impacto de la colaboración entre Capetillo Jr. y Mijares en el público ha sido notable. La canción ha recibido elogios por la calidad de su producción y la habilidad vocal de ambos artistas. La química entre ellos y la forma en que han manejado su relación amistosa también han sido bien recibidas por los fanáticos, quienes ven en ellos una nueva generación de artistas prometedores. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.